Precisamente el incremento en la seguridad es uno de los argumentos de decenas, de miles de personas que han decidido comprar un arma con o sin permiso de las autoridades. Constanza, en una puebla en la que estamos tristemente armados hasta los dientes, voy contigo, buenas tardes. Muy buenas tardes Juan Carlos, como bien sabes en las últimas semanas, tres poblanos han sido víctimas de la irresponsabilidad de algunos que disparan pistolas como si se tratara de un juego y es que desgraciadamente son cada vez más los poblanos los que adquieren un arma de fuego en sus hogares. Pero en el siguiente reportaje te presento la información completa. En lo que va del año se han cometido 217 homicidios con arma de fuego y solo 12 personas han sido detenidas por posesión ilegal de armas. Esto de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los índices de seguridad están pésimos, ya cualquier persona se mete a robar a tu casa, entonces motivo por el cual tuve que adquirir un arma no la tengo registrada, pero sí es por la integridad de mi familia. La única institución del país que autoriza y vende legalmente armas de fuego es la Secretaría de Defensa Nacional. Aún así existe el mercado negro. Sí, sí es muy fácil conseguirlas. Me dijeron que es una vereta, que es muy buena. Entonces prácticamente pues te ayuda bastante, por lo menos a ahuyentar a las personas. Ya no tanto para lastimarlas, sino para ahuyentarlas. Encontrar un arma de fuego cada vez parece más habitual en cualquier hogar de Puebla. Y es que, por ejemplo, esta pistola de 9 milímetros la adquirieron por menos de 10 mil pesos en el mercado negro. Depende del calibre, porque puede ser que si es un calibre de 9 milímetros, puede ser incluso hasta 10 años de prisión, lo que establece la ley. Y hasta incluso puede ser 15 años, hablando de armas como son de automáticas, semiautomáticas, armas como el famoso cuerno de chivo, el R-15. Las armas ilegales que se comercializan en Puebla provienen en su mayoría de Estados Unidos y entran por la Mixteca poblana. Pero también las obtienen de la policía y del ejército cuando las pierden en algún operativo contra el crimen organizado. Pero existen otro tipo de pistolas, conocidas como armas calientes. Son las que ya han sido utilizadas en un delito y los delincuentes se deshacen de ellas, vendiéndolas probablemente a usted. A pesar de que la ley es clara y se puede ir a la cárcel por poseer un arma de fuego sin permiso de la Sedena, la compra de armas se ha vuelto más común, sobre todo a través de las redes sociales. Lamentablemente llegamos a un estado en el cual volveríamos a retroceder en el tiempo y llegaríamos a lejano de este, en que todos portan un arma y podría haber un control más de lo que es la seguridad en Puebla o se puede aceptar un caos por tantas personas armadas. En 2018, solo fueron decomisadas 68 armas en el estado, 53 cortas y 14 largas. Puebla ocupó el lugar número 12 a nivel nacional en decomisos. Así las cosas, Juan Carlos, aunque pareciera cada vez más habitual encontrar un arma de fuego en los hogares, la irresponsabilidad sumada a un mal uso podría terminar en una tragedia. Este es el reporte. Muy buena tarde. Gracias, Constanza Santi. El niño de 9 años que murió en San Pedro Cholula a partir de una bala perdida es testigo de ello. La chica cuya historia se escribió la semana pasada en el Starbucks de Avenida Juárez entre 25 y 27 Sur es testigo de ellos hoy, hoy finalmente a la menor provocación. Aquellos que tienen armas incluso contra la ley que las portan en la vía pública, la sacan para presumir, la sacan simplemente para pelear, para reñir y las consecuencias tristemente las tenemos a la vuelta de la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!